Música dramática número 20. Nombre de la música. Intervención. Autor Scott Buckley. Esta música es ideal para video o audio relacionado con noticias impactantes. Música dramática. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música dramática. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.